El futbolista peruano Piero Quispe reveló que se convertirá en padre al anotar un gol con su equipo Los Pumas en México. Pero ¿quién es la madre de su futuro bebé? Cielo Berrios tiene 20 años y es una joven que decidió dejarlo todo en el Perú para acompañar al futbolista y vivir en México. Esta medida ha causado revuelo y cuestionamientos a través de las redes, sin embargo, la pareja ha hecho oídos sordos y no duden en exponer su amor a través de Instagram. Como reflejo de su nueva vida en México, Cielo hizo una serie de publicaciones e incluso llamó la atención por dejarse ver con unas zapatillas Louis Vuitton que bordea el valor de los mil dólares. La modelo no duda en compartir sus viajes y su rutina junto al joven deportista de 23 años, quien recientemente le regaló una casa a sus padres cumpliendo uno de sus sueños. Este era mi sueño, no merecía menos. Gracias papá, gracias mamá, los amo. En las imágenes se ve que sus padres y sus hermanos conocen su nueva casa creando una nueva historia para toda la familia. El futbolista se ha mostrado muy enamorado de su novia y muestra orgulloso las fotografías de su romance, sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Ahora todo quedó en el pasado, Piero Quispe y Cielo Berrio se preparan para convertirse en padres. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.